La tarde del sábado se vio empañada con un nuevo hecho violento que se registró en zona rural de Barranca Bermeja. El ataque sicarial se presentó en un sector de Campogala en la vía al corregimiento del Llanito. En este suceso, dos personas resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas en una ambulancia hasta un centro asistencial de la ciudad gravemente heridas. Hasta el momento no se ha podido establecer los móviles de cómo sucedió este hecho violento, pero según información, estas dos personas presentaban múltiples heridas con armas de juego, las cuales fueron identificadas como César Fabián Vázquez Afanador, de aproximadamente 25 años de edad, y Wilfredo Tobar. Hasta el centro asistencial llegaron las autoridades competentes para adelantar las investigaciones que ayuden a esclarecer este nuevo ataque sicarial. Mientras se encontraba realizando un corte de cabello en una barbería ubicada en el barrio Las Playas, fue herido con arma de juego Juan David Velaides. Según información de las autoridades, hombres que simulizaban una motocicleta habrían llegado hasta este sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja y atentan contra la vida del joven, el cual fue trasladado por una ambulancia de bomberos voluntarios hasta un centro asistencial de la ciudad. Sobre las 14 y 30 somos informados por parte de una de nuestras unidades policiales de una persona que llega al hospital regional con dos lesiones por proyectil de arma de fuego. Dentro del esclarecimiento de los hechos, la información suministrada apunta que los hechos habrían ocurrido en el sector del Arenal. Nuestras unidades policiales se dirigen al lugar y allí se puede establecer que los hechos se habrían dado alrededor de las 14 horas donde esta persona lesionada estaría realizándole un corte de cabello a una persona porque se dedica a la profesión de barbero y dos personas habrían llegado en una motocicleta y por la parte de atrás le habrían generado la agresión con el arma de fuego. Dioselina Espino, una mujer de la tercera edad que se encontraba en la terraza de su vivienda resultó herida por una bala perdida tras un hecho violento que se registró en horas de la noche este domingo en el barrio La Esperanza como una 1 de Barranca Bermeja. En ese mismo ataque violento igualmente resultó herido un joven identificado como Junior Alessander Gómez, quien había recibido un impacto con arma de fuego. Las dos personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Según información preliminar, los hechos se presentaron cuando las víctimas se encontraban departiendo fuera de una vivienda familiar, momentos en que fueron abordados por dos sujetos en motocicleta quienes les disparan en varias oportunidades huyendo del lugar. La tarde del domingo durante la celebración del Día del Hombre se vio empañada por varios hechos que alteraron el orden público en Barranca Bermeja. Uno de ellos se registró en el barrio La Paz donde un hombre identificado como Alex Quesada resultó herido con arma blanca a la altura del Toraz. Según información extraoficial, hombres llegaron cerca a una tienda donde se encontraba su víctima y lo apuñalaron. Tras lograr su cometido, huyen del lugar. Alex Quesada fue trasladado por conocidos en una motocicleta gravemente herido hasta la clínica La Magdalena donde recibe atención médica. Aún se desconocen las causas que llevaron a que se registrara este nodo hecho de sangre en el puerto petrolero. Se está a la espera del pronunciamiento de las autoridades para conocer más detalles de este ataque con arma blanca que se registró en la Comuna 3 de Barranca Bermeja.